bienvenidos amigos bienvenidos a the swiss factory ya saben donde las navajas y el maestro ovidio calvet se muestran como son amigos el día de hoy tenemos un vídeo muy 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 importante porque en la segunda parte de esta visita que le hicimos al taller del buen ovidio calvet en donde vamos a ver dos cosas muy muy importantes una es el asentado de esta de las piezas que estamos afilando y también saber cuándo usar este asentado si va antes después o incluso durante el tratamiento de asentado que se le hace a los cuchillos oa los filos oa los aceros si espero que les guste este vídeo en la segunda son cuatro partes este me ha tardado un poquito por falta de tiempo pero pues aquí está y quiero agradecer enormemente de verdad muchísimas muchísimas gracias a ovidio calvet por haberme abierto las puertas de su casa de su taller y de verdad muchísimas gracias muy buen te mando un abrazo muy grande y a todos los amigos suscriptores muchas gracias por ver estos vídeos lo que no le invito a que se suscriban a que sigan este canal y sobre todo pues algo muy importante del like ahí los invito a que me sigan y que todo lo que los comentarios quieran hacer ya saben ustedes aquí abajo en los comentarios un abrazo muy grande pues nos vemos la próxima semana ya están aquí en el sweet factory donde las navajas el master o vídeo se muestran como son nos vemos recuerden sean felices pablo esto es por si te portas mal te vamos a dar te voy a enseñar el truco que todo cuchillero guarda tiene cortaditos pablo esto es por si te portas mal te vamos a dar oye está buenísimo miren aquí aquí hay notas natural blanco verde fíjate ahorita voy a hacer algo que casi nunca hago en los vídeos lo voy a revivar revivar el cuero porque porque yo lo tengo aquí en interperie le cae polvo todo eso entonces le voy a dar nada más con una alijita se dan cuenta como le sale ahí nada más es una pasadita de nada puedo pasarle el dedo para mostrar sí mientos me voy en otra para no contaminar de gris la verde aprovechando los amigos que están viendo este vídeo en este momento esto va a ser una serie una pequeña serie de tres dos tres videitos hoy vamos a ver precisamente el afilado y ya posiblemente vamos a ver otros temas así que estén muy atentos aquí arriba vamos a dejar los demás los demás vídeos y por último le vamos a dar al blanco bueno no por último pero este es de las pasas más finas el blanco y es lo que alguna vez se comentó que este el verde como es el más común sin embargo pues hay otras este tienes aquí hasta el natural mira este es natural pero se me ocurrió echarle pasta de diamante a ver qué tal levantaba levanta bien pero te abrillanta bastante perfecto entonces ya se dan cuenta ya le di una pasadita esto siempre háganlo cuando ya tiene mucho tiempo su cuero afuera o ya se hizo medio duro ya no levanta de la mejor forma esta lija 200 200 lija 200 entonces ya le da le dio muy suave no fue una situación de mucha presión fue suave así que diría el discraspo suavemente no existe de tío perdón perdón aquí vamos a poner hashtag ay no manches no está genial y ya le dimos su pasada ahorita lo que estoy haciendo es nada más limpiarlo no oye se hidrata la piel se puede hidratar la piel sin mayor problema con aceite natural este vegetal también nano oil puede ser este va a soplar raya dale puede ser también con este aceite emulsionado de bebé si si también puede ser bueno el aceite emulsionado es blanco y el de bebé es el de otro color ajá el transparente también puede ser yo recomiendo más para que no les genere este cochambre un aceite mineral o este de plano por ejemplo yo le pongo nano oil esto tiene aceite nano oil y si también lo pueden encontrar también lo pueden encontrar en mi página pero pues tampoco si no necesitan comprármelo a mí o sea pueden ir y comprar aceite de bebé bueno igual pasamos el golazo si si lo pueden comprar en dodenike.com ahí está aquí vamos a dejar la descripción igual y ahí les va la clase vamos a dejar en la descripción la página su teléfono particular y su dirección para que se vengan aquí a un taller oye ha pensado en hacer talleres antes hacía talleres pero la verdad es que ya con como son tantos tantos pedidos y tanta demanda que ya en realidad ya no hay tiempo perfecto lo que hago primero es unas gotitas de aceite este es nano oil y esto lo que va a hacer es facilitar para que se embarre en todo el cuero la pasta como estamos generando calor el calor es lo que va a hacer que esto se llene de este tu hiciste tu un cinturón como el que hice yo lo puedes hacer con un cinturón no tienes que comprárselo a nadie puedes ir por un retazo de piel la mejor piel para esto es el sillero y si ya tienes ganas de hacer uno premium vete por algo que se llama napa napa ah la napa es el un cuero natural así el color carne no no es un cuero más blandito le llaman que ya está rasurado este ya está cargado de este de gris le vamos con el verde le voy a echar aceite entonces ándale unas botitas yo soy yo por mi dedo para que vean que soy yo ya la cagué ahí está bien y ahora este vamos a echarle una pasta así ándale si oye este se parece un jabón en chile ándale parece un jabón los amigos de chile saben que había un jabón Popeye así se llama jabón Popeye eso échale brazo Pablito échale brazo si démosle démosle tu me dices hasta donde pues más o menos que lo vayas viendo que se pinta ahorita estas viendo exacto mira ya viste que se pinta bien bonito ahora también es importante que diga parejito verdad porque al momento de si y no ahorita las primeras pasadas pues vas a ver que la misma el mismo cuchillo tu me dices hasta cuando ahí está bien perfecto el mismo cuchillo te vas a dar cuenta que este que lo vas a terminar de distribuir bien y ahora nos vamos con el blanco quieres terminar la experiencia si 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 este es el blanco dialux dialux es la pasta premium es como la chingona es francesa la encuentras en cualquier lugar que vendan pastas para pulir joyería y te va a costar eso como 300 pesos 200 pesos pero te dura un chingo ¿no? bueno un montón dirían yo tengo 5 años imagina cuánto va no manches así estoy bien? si va bien ándale así mejor para que vaya parejito eso que se le embarre chingón échale pasta chingón así que oye pero diferencia de la otra esta como que cuesta un poquito más cuesta más cuesta más también otro truco sucio es calentar la pasta ¿no? ah como dices así también esto hace que eso genera fricción mira eso eso Pableto eso Tilín dale Tilín ahí bien como que la pasas y a la vez como que la saca también ah no manches ya te lleve todo lo que te llevas en 5 años hay más todo fuera como eso que se encuentran masillas ahí tengo 4 más guardados no pues esta súper súper bien ok entonces este es el secreto mejor este guardado de todo cuchillero ¿por qué? porque en realidad el cuero es un micro abrasivo entonces aquí lo que vamos a hacer Pablo te voy a enseñar recuerda que vamos esto es asimétrico ¿no? entonces si fuera totalmente simétrico es de los dos lados pero aquí es mira como si untáramos mantequilla suave nada más está cayendo mi mano sobre el filo para los que no a la primera no encuentran el ángulo pueden ustedes pintarlo ¿no? pero vamos a darle unas 10 pasaditas siempre es en contra del filo ¿qué quiere decir? no no ahí estás ah ok ahí si tú le das obviamente para el otro lado que es lo que va a pasar te vas a comer te vas a cortar el filo de hecho a mi pasó le di en la mouser a una piel y aquí viene un pequeño error que todos cometemos no te preocupes lo que tú estás haciendo es esto te das cuenta que la punta no va ajá entonces para eso mira ¿viste? y nos vamos a usar todo el asentador te das cuenta como levanto si no van a pensar que es el dedo grosero lo que pasa es que este dedo lo que va a hacer aquí es garantizarme que estamos todo el tiempo apoyando la punta y ya sea que ustedes empiecen de la punta o de la base pero si tienes una asentadora así de largo pues la idea es que es lo que te voy a preguntar este aproximadamente de cuanto largo es de lo que tú quieras ahora muy importante Pablo una piel con pasta a otra siempre hay que limpiarlo para no contaminar la otra pasta que está en esta piel entonces lo mismo vamos a hacer unas pasadas las mismas que van de un lado van del otro y cuando tiene el anger lo agarras aquí pero si se dan cuenta es muy suavecito y de la más gruesa que es la la gris verde blanca y natural perfecto es lo que estaba comentando en algún video que esto se ve tan fácil realmente quizás en el video no se ve pero si es como muy como que estuviera peinando la piel justo y eso lo que estamos haciendo es pulir entonces hay que darle suave no hay que presionar porque que pasaría si tú presionas este es el cuero que pasa si tú presionas este es el cuero y esta es la parte de tu cuchillo hace esto la piel hace esto y aquí que es la parte cortante de tu cuchillo va a empezar a generar en vez del triángulo perfecto lo que tenemos ya genera una curvita que esa curvita es la que evita a que tengamos un buen filo exacto por eso muchas veces comenzamos en lo personal tengo el verde porque el verde es el bueno gracias a San Marquito que me regaló el verde pero es como el mediano ¿no? podemos decirlo así si de hecho con el verde es más que suficiente ok hay gente que usa verde y blanco hay gente que usa natural blanco y natural mira el secreto es apáñatelas como puedas esa es la ley de oro y es bueno pues tenemos esto y con esto pues lo puedes levantar si ahora recomendable una piel después de cualquier tipo de afilado en piedra de hecho me pasó hace poco compre un un cuchillito y este venía afilado pero lo metí al igual al asentador y la verdad pues si le dio un un filo pues o sea como que lo lo avivó no sé cómo decirlo o sea venía como cerradito pero le pasé sí y ya de esa forma pues se 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 afiló vamos a sentirlo ahí está buenísimo todavía faltan dos dos este dos dos pasos pero pero ya va quedando pero ya va o sea vean lo que les dije ya vieron como ya levantó fíjate escúchalo ya vieron como ya levanta ya no se escucha tanto ese eso ahí está eso tantitito bájamelo tantitito ahí está va de nuevo para que lo escuchen ya no se escucha el arrastre todavía nos faltan dos bueno démosle con el vamos con el rojo mejor vamos con con el blanco bueno ahora vamos con la blanca que en realidad son pasadas muy suaves y muy rápidas o sea no tendría que ser tan tan despacito vamos a ir mucho más rápido si yo tuviera una victorinox si hiciera una victorinox x como con cual la podría desde el blanco la puedes levantar por ejemplo esta ahora aquí con esta desde ahorita ya te digo que tiene un error en el filo desde aquí yo puedo ver y ahorita se los voy a enseñar fíjense desde que la sacó y ustedes lo van a poder ver ahí ya vieron no sé si ahí lo pueden ver ahí así como que está mellado si aquí mira aquí tú ya no tienes filo aquí sí hay que pasar por piedra en esta parte se ve se dan cuenta aquí que les tira una luz ese reflejito es que ella tiene una pequeña mellita nada más hay que corregirla claro no hay necesidad no la hacen esto sino que lo hacen hay que regresar a piedra si no tuviera esa si lo puedes levantar aquí perfecto entonces esta sería esa piedra esa piedra si lo lo verdad si perdón es que ojo ya ojo 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 entrenado que opinas de este cuchillo este cuchillo me gusta mucho es un falso Scandi mucha gente piensa que este cuchillo es un Scandi bueno este mucha gente piensa que es Scandi si se dan cuenta tiene ahí un micro micro filo de nada ahí lo pueden ver más acá y este y me gusta mucho que tenga aquí en 90 grados de hecho aquí está filoso entonces puede sacar hasta ramitas con esto puede sacar este jesca bien entonces me gusta mucho y es se siente muy muy sólido es por lo que entiendo este si es full tang llega hasta acá abajo entonces tienes todo el respaldo de esto para si es es el tope de gama de de mora de mora este y el cansbol pongan en los comentarios si gustaría que hiciéramos ahí un revisado entre el cansbol y el mora ahí también se lo vamos a ahora que te voy a decir una cosa mora es garantía eh si claro desde el más barato hasta estos si la verdad si bueno llegó la hora de la prueba tráete tus papelitos Pablo vamos a ver si si esta ya ya estaba bien filosita pero voy a eso ya a ver puedo hacerle la misma y este de una vez ya se dan cuenta ya no suena ya no arrastra que tal Pablito super super bien de hecho algo importante que eso es lo que quería comentar yo con esta con este cuchillito que ustedes ven ahí ahí esta la de pelos quien quiere la de pelos ahí esta creo que soy lampiño va pero si yo también andamos las mismas jajaja y esta ahí va no pues si ahí esta sabes yo siempre pensé y porque porque estos dos cuchillos porque yo pensé por ser grueso ajá iba a ser más difícil o en lo personal que decía no pues es que no le puedo jalar aunque sea el mismo filo ay no manches no ya con eso aunque sea el mismo filo este yo pensaba que por el grosor de la hoja o lo que fuera no podía hacerlo del papelito y esta precisamente por la angulatura que tiene yo también pensaba no que no la puedo hacer pensaba siempre que estaba bien afilada pero ahí es donde lo habíamos platicado antes de cámara detrás de cámara muchas veces uno no sabe hasta dónde está el buen filo y este y nos vamos con la finta ah no está bien afilado exacto cuando llegamos a estos a a pues pasarlo por tres cuatro este tipos de pieles por por la piedra que nos comentaste ahora recuerda la pregunta que yo siempre les hago en mi canal hasta dónde qué tan filoso es estar filoso claro y cuál es el uso y depende qué es lo que vas a hacer claro o sea ese lo llevo al bosque ese con el bosque mira a los primeros palos va a dejar de rasurar claro te lo digo así pero te va a seguir cortando no vas a tener más problema y de hecho en lo personal este lo ocupo para todo menos para cocinar porque precisamente como es muy grueso no y también procesas materiales entonces no es tan salubre así es oye y hablando de eso el nano oil este es food safe es este perfecto listo se puede comer con él sin problema como se llama grado alimenticio grado alimenticio eso también es importante porque si no quieres un aceite como el de victorinox que está muy viscoso que la verdad pues también es un excelente aceite te puedes llevar este aceite y este te sirve incluso para esto yo no lo puedo aplicar el aceite de victorinox a esto no se hace más chicloso se hace chicloso y genera un pequeño una masa incluso exacto exacto eso está buenísimo ahorita mira con la parte yo tengo una buena costumbre que es después de afilar lo que hago es esto sea carbón o no yo ya lo tengo así como consigna aguas de no llevarse un cacho primero pase por el aceite y luego va por una parte limpia y ya eso es lo más que necesita estar aceitado tu filo cierras y listo y por qué porque muchos de los aceros que yo afilo son aceros carbono entonces de esta forma ya en automático me olvido de esto y está listo estaba buscando por ahí el otro cuchillo no sé dónde quedó pero sí yo tengo ahí ahí se roban los cuchillos si no me acuerdo que lo que pasa muchísimas gracias quedó súper súper bien de hecho en lo personal si traigo un cuchillo que lo ocupé hace un par de días ah el sucio pero no lo encontré por ahí y es precisamente lo que te quería mostrar no es este no pero me lo voy a poner aquí por ejemplo este cuchillo que la verdad yo sí lo ocupé y lo podemos observar está bien sucio y precisamente yo me quedo tranquilo porque es un acero inoxidable pero si fuera un acero al carbono ya estaría manchado estaría todo manchado este tiene carne tiene jitomate no lo limpie precisamente no fue al propósito pero no lo limpie porque donde estaba no tenía agua o la poca agua que teníamos era para pues tomarla y hacer otras cosas pero entonces este por ejemplo hay dos cosas si tú nunca lo vas bueno en este caso este sí se usa para alimentos sí entonces muchas veces que tiene así este el alimento pegado se dan cuenta que se lo empieza a llevar el mismo aceite sí el mismo aceite lo empieza a limpiar ahora si fuera un caso severo bueno pues ni modo gastar más nano oil y aquí sí hay que darle una aceitadita así lo dejamos ahí un ratito y después ya lo podemos retirar con un trapito o algo así y le sirve para estar también este al tiro bastante bien limpio aquí se dan cuenta que yo lo apoyo yo no lo estoy levantando porque ahí está el filo cortante si yo hago esto en el aire corro el riesgo de llevarme un cacho todavía está bien pegado la comida muchos dirían porque no lo metes al fregadero le echas una lavada con la scotch porque te lo va a rayar todo efectivamente hay algo también quería comentar con respecto a estos cuchillos en lo personal si lo ocupo para hacer fuego no sé si se ve por ahí entonces de una u otra forma la pregunta es el chispazo que te da en este caso el no es el ferrocerio es un buen nombre ajá el ferrocerio la barra de magnesio este las chispas que tanto afectan porque por ejemplo aquí puedes observar tiene algunas algunos no sé si se ve unos chispazos ahí unos chispazos entonces lo que te va a afectar es si fuera en el filo cortante porque de cierta forma ciertas partes las estás elevando a una temperatura por microsegundos pero una temperatura bastante alta pero en el lomo en realidad no corre ese calor hacia acá es tan mínimo que podría ser localizado nada más ok entonces no le pasa nada no le quitan ni el acero inoxidable nada esos puntitos que decir son sus cicatrices de guerra el oxidable o inoxidable es este como si naces blanco o moreno pase lo que pase si te pasas una lija vas a seguir siendo blanco o moreno no va a haber cambio porque es la estructura yo soy el carbono y tú eres exacto por más que nos lijemos nos vamos a poner rojos pero vamos a seguir cuando vuelva a crecer la piel así va a ser es lo mismo su composición química así es ahora recuerda que no hay inoxidable 100% si claro retiene más la oxidación pero sacrificas un poco de la potencia donde puede llegar tu filo unas por otras perfecto si 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 va oye muchísimas gracias entonces ya saben ustedes si quieren empezar con una con un en este caso una pasta empezamos por la verde verde blanca verde gris dependiendo de lo que vayan a hacer la más gruesa es la gris luego viene la verde y luego la blanca donde encuentran las pastas en cualquier ferretería o lugar donde haya cosas de joyería ahí las pueden encontrar amigos en amazon pues también en amazon eso es importante aquí vamos a dejar algunos links si este para para todo esto bueno amigos ustedes saben este vídeo es el segundo de este capítulo espero que les haya gustado más que nada ver la importancia del asentado y el orden que debe llegar estos colores eh aprendí muchísimo en este capítulo de verdad muchísimas gracias a todos por ver y ya saben nos vemos la próxima semana aquí en The Swiss Factory y vamos a dejar una pequeña muestrita un par de segundos de lo que vamos a ver la próxima semana aquí en The Swiss Factory un abrazo bye grano 200 este también es cerámico que no los engañen es color verde pero es cerámico